Nos va a contar Fiona Aquino sobre esta primera iniciativa que se está teniendo ahora con el sector Colorado. Fiona, te escuchamos. Es así, Sara, y acaba de llegar Santiago Peña el candidato a presidencia por el partido Colorado y hay que decirlo porque fue exactamente con 45 minutos de atraso. Esto estaba previsto para las 12 y media, por lo menos el saludo de bienvenida y posteriormente iba a iniciar ya este almuerzo y a las 13.30 el conversatorio en sí, sobre todo la presentación de las propuestas, pero Santiago Peña acaba de llegar recién ahora, se sentó en esta mesa principal también con las autoridades de estos tres gremios de la comunicación. Primeramente tenemos lo que es el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación, Cerneco, y también tenemos, por ejemplo, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, además de este gremio que aglomera a todas las agencias publicitarias. Lo que nos estaban indicando más temprano ya las autoridades que están organizando este evento es que quieren saber las propuestas, en este caso primeramente de Santiago Peña, y sobre todo, nos decía la Presidenta de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, la señora Patricia Etoyotoshi, que hay que asegurar al país jurídicamente, y ellos están buscando, por supuesto, que los candidatos también puedan ofrecer una lucha frontal contra el contrabando. Lo que decía también es que es momento de elevar la imagen de nuestro país a nivel internacional, porque estas peleas políticas que existen entre los distintos grupos, sin mencionar ninguno, de acuerdo a lo que decía por lo menos Toyotoshi, pero que sí esto está perjudicando en parte al Paraguay, porque hay personas que quieren invertir, pero a consecuencia de esto no lo están haciendo. Le preguntábamos al llegar a Santiago Peña, primeramente, esto que tiene que ver con los casos de sicariato, y él, el único que se limitó a decir es que esto preocupa, y también se le consultaba acerca de los préstamos que tiene que hacer la ANR de cara a estas elecciones generales, y dijo, por lo menos él, que todavía no sabe nada al respecto. En este momento va a iniciar entonces la etapa que estaba fijada dentro del calendario, recién ahora el anuncio, el saludo oficial, y posteriormente el almuerzo para más tarde, seguramente, con este retraso de 45 minutos, empezar también con esta propuesta o la presentación de las propuestas por parte del candidato Colorado, Sara. Fiona, vamos a ir actualizando también la información desde ese lugar, y sobre todo, esta mañana hablábamos con uno de los representantes a través de Radio ABC Cardinal, y compartíamos esto, plantear temas que son profundamente esenciales. Uno de ellos decía, Fiona, la imagen internacional. ¿Qué imagen queda después de esta entrevista que daba Santiago Peña, candidato a presidente por el Partido Colorado, con folia de San Pablo? Y esto que para los paraguayos es demoledor. La dictadura en realidad fue un acuerdo político, estamos hablando del caso Stroessner, porque la frase textual de Santiago Peña en esta entrevista fue la siguiente. Cuando estuvo en el poder, y está hablando de Alfredo Stroessner, tuvo un acuerdo político, según Santiago Peña, 34 años de dictadura fueron un acuerdo político, tan fuerte y duradero, sin preocuparse por las sucesiones presidenciales, esto permitió diseñar políticas de largo plazo y mantenerlas sin la inseguridad que provoca la política electoral. O sea, elecciones en realidad generan inseguridad. Me pregunto si eso es lo que piensa realmente Santiago Peña. Stroessner fue responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay, decía Santiago Peña en esta entrevista. Y también fue responsable de más de 50 años de innumerables abusos hacia los derechos humanos. Podemos hablar de casos de desapariciones que hasta ahora nunca se hallaron en nuestro país y de tantas historias más que sabemos, por supuesto, violaciones enormes a casos de derechos humanos. Y lo que preocupa también, que viene de Santiago Peña, de su líder, Horacio Cartes, que en su momento, y siendo presidente del Paraguay, intentó ir por una enmienda MAU, tratando de ir por la reelección, por el camino oscuro, hay que decir. Incluso ya en una acusación, Estados Unidos, a través de una documentación donde se hizo esta sanción a Horacio Cartes, habla de que esa enmienda se pagó en realidad y que costó un millón de dólares. Una enmienda de sangre que terminó con la muerte de Rodrigo Quintana. La frase que dejaba Santiago Peña en entrevista con Folia de San Pablo.